Esta canción es para una querida amiga que recuerdo mucho Soy Elta Gracia, la quiero mucho y la extraño Espero volverla a ver algún día Cuando me muera, como te agradecería Que pusieras en mi tumba dos botellas de mezcal Porque sé que de morir me de una cruda Sabe bien que es culpa tuya por no poderte olvidar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abraza si me aprieta Cual si fuera cosa cierta Que amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar Saluditos hasta México Hasta Guadalajara Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar Al rato siento que me abraza si me aprieta Cual si fuera cosa cierta Que amo, te amo y no es verdad Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto Y no te puedo olvidar De mis ojos empieza a brotar el llanto Que amo, te amo y no te puedo olvidar Gracias.